Y regresamos con Patricia Poleo y el Teniente José Colina. Patricia, vamos a regresar al libro. El libro es testimonial, pero además de testimonial, yo creo que además de recoger tu testimonio, recoge el testimonio de otros. Háblenos de eso, de lo que ese testimonio en sí es. Sí, el libro, una de las cosas que yo cuide, Juanita, es que los hechos que yo reflejo ahí todos tienen testigos. Porque sabes que después va a venir la descalificación, eso es mentira, eso no fue así, por parte de las villas, los programas del gobierno, etc. Y todo lo que está ahí reflejado, ahí hay testigos, los hechos que se vivieron, las circunstancias en las que yo he vivido. Pero yo considero que esto es un documento sobre la persecución política durante el gobierno de Hugo Chávez. Porque además de mi caso, por supuesto, esto yo menciono, otros casos de venezolanos que conseguí aquí. Refiriéndome a mi caso, me refiero al caso, por ejemplo, de los comisarios que fueron a una embajada, la embajada de El Salvador, los comisarios de la policía metropolitana, y El Salvador no les dio asilo y por eso están pasando por el vía cruz y que están pasando porque hubo un país que no quiso darle su derecho a asilo. Y ese tipo de cosas que... Incomprensible y... Claro, y yo digo que El Salvador tiene que cargarla en su conciencia. O los funcionarios que hicieron esto, que se los negaron de nuestros comisarios que están presos, que están padeciendo cáncer, hay uno que tiene cáncer ya en forma terminal, etc. Entonces, todo esto está reflejado en el libro. De manera que el día de mañana... Si SACO hubiese estado en el poder o cualquier presidente de ARENA no hubiera sucedido. No hubiera sucedido, ¿no? Y bueno, a mí estuvo a punto de pasarme también a la embajada de Perú, para que sepas, eso está reflejado en el libro. Y yo creo que esto es un documento con el cual se puede enjuiciar no solamente a Chávez, sino a sus funcionarios, a los que violaron los derechos humanos. Y por eso es que yo lo quería dejar por escrito y se hizo un esfuerzo, no solamente a nivel económico, sino un esfuerzo intelectual. Es un libro artesanal, como te decía antes de empezar el programa, porque todos pusimos un poquito, fue hecho como en casa, pero yo creo que el logro va a ser importante. Porque no es tanto la ganancia que se puede obtener por el libro, sino que se difunda el mensaje que está ahí en el libro. ¿Es importante esa difusión en estos momentos, José Jolín? Por supuesto que es un momento importante, sobre todo porque refleja una realidad que es la que han vivido los perseguidos políticos venezolanos, que como bien lo dijo Patricia al principio, puede ser la historia de cualquier ciudadano de estos países que viven bajo una dictadura disfrazada de democracia. Y que realmente la población y la gente no tiene conocimiento de las penurias que se pasan en ese largo camino del exilio. Mucha gente piensa que los exiliados venezolanos están acá en Miami disfrutando de una dulce vida con un saco de dólares, no saben realmente cuáles son las necesidades que se pasan acá, las penurias. No saben que hemos tenido que construir una gran plataforma, que es como una gran familia para podernos ayudar conjuntamente unos con otros. Y desde esa misma plataforma poder ayudar a un cambio en Venezuela. Yo pienso que la importancia de este libro, aparte de ser un testimonio de la persecución política, es que refleja las vivencias que hemos tenido los exiliados venezolanos en este duro camino que nos tocó vivir, producto de la persecución política de Venezuela. Creo que es un libro obligatorio. Y pienso también que si Hugo Chávez saliera pronto del poder va a ser el único testimonio escrito que quedaría de lo que en sí fue el exilio venezolano durante estos ocho o diez años de tren. Bueno, en febrero del 2012 puede Hugo Chávez salir del poder, hay unas elecciones. ¿Cuánto puede...? En febrero son las elecciones primarias. En octubre son las primarias. En octubre después son las... ¿Cuánto puede contribuir estos testimonios que aquí aparecen a que el votante se decida a votar o por el presidente Chávez o por el que resulte de las elecciones del 12? Sí, hubo alguien que Carlos Alberto Montaner hizo el prólogo y cuando leyó los primeros capítulos me dijo que este libro le va a hacer mucho más daño a Hugo Chávez en su credibilidad que lo que puede hacerle cualquier tratado político, sobre el socialismo, sobre el comunismo. Y esa es la idea, que la gente en Venezuela abra los ojos sobre lo que hay detrás del exilio. En el sentido de que de repente uno se va del país y ellos creen, lo que dice Colina, que uno está viviendo un exilio dorado. Esto acaba con el mito del exilio dorado y además le quita la máscara a Hugo Chávez acerca de que él es un demócrata y es un hombre de buenos sentimientos, etcétera, etcétera. Porque lo que aparece aquí es simplemente una historia que, no por ser la mía, pero una historia humana muy difícil, muy dura, muy triste en muchas circunstancias donde hubo y hay pérdidas irreparables, al igual que en el resto del exilio venezolano y todo eso es responsabilidad de Hugo Chávez. Es que es un tratado político, porque es un tratado político que esté envuelto en el ropaje de novelesco y no le quita el valor intrínseco que tiene. Cuando yo estaba muy niña leí Contra toda esperanza de Armando Valladares. Y aquello, yo recuerdo que yo lloraba leyendo el libro y yo, pero jamás me imaginé que algún día yo iba a escribir un libro dentro de las nuestras líneas. Hay mucha influencia en el libro de Armando Valladares. En cuanto al estilo, ¿no? Regresando a las elecciones primarias, ¿de esos candidatos el que resulte ganador va a recibir el apoyo del resto? ¿Va a haber unicidad en la oposición para enfrentar en agosto entonces al presidente Chávez? Necesariamente tiene que tener todo el apoyo y es el compromiso que ellos han tenido y que hemos tenido todos los que hemos de una forma u otra apoyado este camino electoral. El que resulte ganador tiene que tener el apoyo de todos los venezolanos dentro y fuera. Y también tiene que tener el compromiso, no solo de luchar por las elecciones para ganarlas, sino también de defenderlas, que es lo más importante. Yo creo que la defensa de la voluntad popular es el secreto para poder derrotar a Hugo Chávez y fijarse también a actuar en cualquier otro escenario que se presente. Porque todos estamos hablando de que vamos a un proceso electoral el próximo octubre, pero uno pudiera pensar de que pudiera pasar otra cosa y el candidato electo junto con esa plataforma unitaria tendrá que amarrarse en los pantalones y defender la voluntad popular en la calle. Patricia, dijiste dónde adquirir el libro aquí en Estados Unidos, pero te pregunto, ¿en Venezuela? Sí, en Venezuela lo vamos a tener durante la primera quincena de diciembre. Tú sabes que allá eso va a entrar como que si fuera un material subversivo, así que cuando lo tengamos ya en territorio venezolano, vamos a anunciar cómo hacer para adquirirlo, porque por supuesto no se puede distribuir en las librerías, porque las librerías no se atreven a venderlo, pero vamos a buscar la forma de venderlo y lo vamos a tener allá. Pero ¿cómo va a perseguir el presidente a una novela rosa? No tiene sentido si hay libertad de expresión. Sí, vamos a ver lo que va a sentir, además que se lo voy a mandar a Miraflora. Es una buena manera de demostrar que en Venezuela hay libertad de expresión plena, que dejen, pues circular, que permitan la lectura, que lo reproduzcan además. Absolutamente, este libro. Patricia, el mensaje concreto que quieres enviarle tú a tus compatriotas a través de esta obra, para hacer la lectura. Sí, que lean lo que hay detrás de la persecución política, que es más allá de palabras y de discursos, lo que ocurre en cada una de las familias venezolanas que hemos tenido que salir de Venezuela, lo que hemos perdido, y que se miren en ese espejo, porque tú sabes que hay mucha complicidad a veces con gobiernos de este tipo, complicidades que son en silencio, pero son complicidades al fin, y que se den cuenta de que apoyan a un gobierno de este tipo, apoyan a una persecución del tipo que se refiere a la ley. Colina, ¿y dónde pueden ir a buscar pavos todos los que los necesiten? El próximo sábado, ¿verdad?, 19 a las 10 de la mañana, en el Parque Juan Carlos Bermúdez, ubicada en la 87 Avenida y la 23 Calle del Norueja, ya nos vamos a estar esperando. No solo hay que ser vecinos del Dorado. No, no, por supuesto que no, a todos los que necesiten, porque realmente la intención es esa, apoyarnos a todos. Muchísimas gracias a Patricia por ello. Muchísimas gracias al Teniente José Colina por venir a traernos una vez más la realidad de Venezuela a este programa. ¿Crees tú que esa realidad, Colina, tenga solución en las elecciones generales? Bueno, no sé si va a tener solución o no, vamos a hacerle intento, pero lo que sí te puedo decir es que va a haber solución mientras respiremos y tengamos ruida para seguir luchando. ¿Es así, Patricia? Así será. Muchísimas gracias a los que hoy. Y a ustedes, muchísimas gracias. Recuerden el libro de Patricia Foleo y recuerden, si necesitan pavo, ir al Dorado. Hasta entonces.